Yo soy Salva García Fachin, tengo 35 años, soy de San Andrés Islas, estudié Administración de Negocios en la Universidad del Rosario. Actualmente soy cofundadora y CEO de Simplifica, una plataforma que entrega beneficios legales y extralegales a las trabajadoras del hogar. Yo las animaría a emprender y a emprender en tecnología, que cada vez hay más mujeres, pero todavía no somos tantas, entonces creo que hay muchos espacios y tenemos ciertas fortalezas que hacen que usemos la tecnología de una forma mucho más humana y eso creo que hace totalmente la diferencia entre una emprendedora y un emprendedor hombre, entonces pues ese sería mi mensaje, como que aquí estamos para apoyarlas también y en lo que yo pueda obviamente aportar, feliz de hacerlo.